aportes y pequeños cambios, como se habla de familias, de linajes. Yo pertenezco al linaje del, da la casualidad que era médico, Sivananda, que es al cual estamos recostados, digamos, con su toda sabiduría. Y él dijo en su tiempo de aplicar la medicina para curar gente que faltaba algo más para curarla del todo y era la parte espiritual. Y de raíz de eso empezó a dedicarse de más a tratar de unir todo, el cuerpo, la mente y el espíritu, ya sea con los ejercicios, las posturas, los pensamientos, la meditación. O sea, vemos que llegaba toda parte del organismo, pero no nos olvidemos que estamos hablando ya del siglo XIX. Él nace en el 1880 y pico, fallece en el 1900 largo y deja una escuela muy grande porque su principal discípulo, Vishnu de Vananda, lo lleva, o sea, lo orienta para que vaya a transmitir el yoga a toda Latinoamérica, empezando desde Canadá para abajo. Bien. Hay algo que uno, creo que justo vos acabas de tocarlo, ¿no? Yo trabajo mucho el tema espiritual, pero desde el cristianismo. Y es algo que creo que hoy en día no se toma muy en cuenta en nada, ¿no? Como que no tiene nada que ver con la forma, con lo físico, con lo natural. Y en realidad es lo que domina a todo lo demás. Totalmente. Porque somos tripartitos, ¿no? Tenemos espíritu, tenemos nuestra alma y tenemos nuestro cuerpo. O sea, no hay forma de que nosotros, bueno, lo espiritual lo tengo bien, pero después tengo un desorden nutricional, por ejemplo, ¿no? O físico, estado de salud. Y no, deberíamos tener todo equilibrado, ¿no? Totalmente cierto, Kili. Lo que pasa es que nosotros fuimos criados ya desde chiquitos, primero en la casa, con la señal de la cruz, con hablar de Dios, de Cristo, de la Virgen María. Alguno que tuvo la suerte, yo tuve la suerte de ir a un colegio secundario que también aportó bastante de eso. Y nos damos cuenta que en la actualidad, casualmente, en lo holístico, hay muchas cosas que tocan la parte religiosa, espiritual, los registros acáshicos, los árboles genealógicos, un montón de temas que tienen que ver toda la parte espiritual y resulta que van a un taller de un sábado y domingo y ahí es como que se aprenden lo que nosotros tuvimos 10, 15 años para saber algo, en un sábado y domingo lo hacen. Bueno, son costumbres y son realidades, pero realmente el equilibrio físico, mental y espiritual es algo muy importante a toda edad. O sea que eso es lo que realmente nos aporta el yoga, por eso que lo vamos a definir más como un arte y no como un deporte, pero va de la mano, ¿por qué? Porque la actividad física que realiza no es comparativa con la parte aeróbica o la parte a nivel cardiorrespiratorio que consume mucho oxígeno y demás como pasa en la mayoría de los deportes. Esto es algo especial porque es una parte para relacionar casualmente valga la redundancia las tres partes que dijimos, el físico, la mente y el espíritu. Bien, estamos con Eliseo Santos, él es médico traumatólogo, todos los jueves estamos a esta hora con un estilo de vida para más de 50. A veces uno piensa que se ponen las cosas de moda, es como que el yoga se puso de moda en algún momento, pero el yoga en realidad no se puso de moda, o sea, viene existiendo, como bien lo decías vos, hace un montón de tiempo. Yo creo que muchas cosas no se ponen de moda, sino que tienen más difusión, o sea, hoy tenemos más medios de comunicación, tenemos redes sociales y uno puede subir en un WhatsApp que está haciendo yoga o puede subir en las redes sociales que tiene una clase o que dicta clases y se termina transformando en algo como que bien lo marcabas vos recién. Es para hacer ejercicio físico. No solamente es eso, vos lo nombrabas recién, es si se hace algún ejercicio físico, pero tiene que ver con otra conexión, porque yo te puedo hablar, vos recién nombrabas varias cosas, ¿no? Que es la señal de la cruz y un montón de cosas espirituales. Yo también te puedo hablar de yoga leyendo Wikipedia, pero otra cosa es hacerlo. Es hacerlo pero no como un ejercicio, sino también tratar de conectarse, o sea, creo que ahí debe estar la clave, ahí o no. Una conexión total que hace que el físico empiece a tomar conciencia de todas las partes del mismo, o sea, de todas las partes, pero con una cabeza, por decirlo así, con una mentalidad totalmente incorporativa, totalmente integrativa, cosa que yo salga de una clase de yoga, promedio una hora, una hora quince, y diga, menos mal que vine, me siento totalmente diferente, me siento liviano, me siento light, como dicen ahora, porque me siento como que toda la mala vibra, o toda la tensión que tenía, no la siento. Y realmente es eso, llegar a encontrarme a mí mismo, llegar a poder charlar conmigo mismo, por eso que está la meditación metida como parte principal, digamos. Entonces, por medio del físico llegamos a la parte mental y a la parte, por medio de la meditación, al espíritu, que es el yo interior, que es, digamos, como estar comunicado con el yo supremo, con lo máximo a nivel espiritual. Eliseo, te consulto, porque por allí hay gente que quizás no le ha dado mucha bolilla al tema espiritual, o tiene como muy marcado otro tipo de cosas, es como para temerle, o para decir, che, ¿dónde me voy a meter? O sea, es una cosa rara, o esto me va a ayudar en la vida. O sea, ¿cómo tenemos que ir si queremos hacer yoga? ¿Tenemos que ir con todas esas dudas, sacarnos las dudas, o ir y meternos directamente? Muy bueno, claro, o sea, una cosa es la parte religiosa, que hay muchas religiones, pero el común denominador es que hay un Dios superior, llámese del nombre que tenga, Buda, Jehová, Dios mismo, hay un montón. Y hay algo también, vamos a llamarle cuerpo celeste o supremo, que también es el premio de estar en cierta dimensión o estar en el cielo, que es la generalidad de todo el mundo, estar en otro lugar, estar en paz, ahora sí que estar en una vida tranquila, son todas esas palabras que escuchamos. Lo que pasa es que cuando hablamos, lógicamente, es la religión hindú, o sea, nace el yoga y nace en la India, entonces obligadamente las bases, por eso que ahí tenemos palabras que hay que incorporarlas con pinzas para saberlas relacionar con la religión, que es la reencarnación, que es la parte de hablar de Buda, hablar de otros, otras, a ver, son otros dioses que se manifiestan para que uno los pueda ver en vista, digamos, lo pueda ver en un flyer, lo pueda ver en un cuadro, lo pueda ver en una imagen, que eso significa muchas cosas que son comunes a la mayoría de las religiones, que repetimos, la mayoría de las religiones quieren el amor, quieren estar bien espiritualmente, quieren estar bien a relacionarse con sus seres queridos, estén o no estén en este mundo, o sea, una serie de cosas que es común denominador con el resto de las religiones, pero esto de meterse en el yoga es generalmente lo que vemos, la tranquilidad y la parsimonia de todo lo que es Oriente contra lo acelerado y lo materialista que es Occidente, entonces eso es lo que quiere Occidente, estar un poco más relajado, un poco más relacionado con el entorno, disfrutar el entorno, y no que nuestra toda vida sea nada más que trabajo, sufrimiento y malos ratos, porque casualmente hemos venido a este mundo, a este viaje terrenal, como lo dice la religión hindú, a disfrutarlo, a pasar lo mejor posible y buscar lo bueno y lo más lindo de todo, no estar fijándome en la parte fea o en la parte que no me conviene, que me pone mal. Bien, mirá, justo con lo que hablábamos la semana pasada y la otra, con respecto a la nutrición, con lo que uno come, tiene mucho que ver también lo que uno escucha, lo que uno consume en cuanto a lo que lee, en cuanto a la radio que escucha, en cuanto al diario que lee en internet, todo eso también afecta a lo espiritual, por ejemplo, si uno va, mientras más cargado va, mejor va a ser el yoga, cualquier actividad que haga, porque mejor va a salir. Tal cual, tal cual. Pero tiene mucho que ver todo eso, mientras yo pueda dejar todos esos hábitos, como decías vos, ¿para qué vine? Si yo creo que vine a pasarla bien, ¿por qué tengo que estar todo el tiempo consumiendo cosas que me hacen mal? Claro. Quieras o no, todos los sentidos, todo el sensorio, como se dice, audición, visión y demás, nos va entrando, porque uno las escucha y las va rumiendo, está muy en boga la palabra, está rumiendo, ¿qué haces? No te enrosques, por eso que la mente tan poderosa se la compara a veces con el mono loco, borracho, picado por un escorpión. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más le das material y mercadería para que se enchufe y empiece a pensarla, y se va enroscando generalmente para el lado malo. Entonces yo no estoy relajado nunca, estoy muy enchufado, puedo terminar en un estrés, puedo terminar peleándome con todo el mundo, o sea que eso quiere decir que yo estoy mal. Y entonces atraigo todo lo malo, la ley de la atracción tan en boga que está, y eso es lo que pasa. Sí, que es una cuestión natural, la ley de la atracción está demostrada que es una cuestión natural, creas en lo que creas, es una cuestión natural. Perfecto. No hay forma porque es algo que tiene que ver con lo físico, con cómo estamos hechos. Y uno cree y crea, ¿no es cierto? O sea, todo lo que hace a su entorno y alrededor, y va creando una vida, si quiere, una vida tranquila, una vida ordenada, una vida físicamente sana, todo eso lo va creando uno mismo, se lo plantea, como bien dijiste vos, o sea, escucha todos los comentarios, toda la información que está alrededor de uno, y de eso hace un filtro, y realmente tomo lo que me va a ayudar. No todo, porque si no todo, ahí sí me voy a complicar. Sí, porque ¿sabes por qué te digo, Eliseo? Porque a veces uno escucha, ¿no? Que dice, no, yo probé, la verdad que he probado con todo, probé con Dios, probé con yoga, pero ahí la verdad que no. Y sí, el tema es que si vos, es como la dieta, ¿no? Si yo todo el tiempo consumo cosas que, no sé, procesados, supongan este, consumo todo procesado, todo el tiempo, todo procesado, y no, hago todas las dietas, pero no me sirve. Y bueno, pero si vos no cambias la forma de alimentarte, no, no, no. Eso es lo típico. Nosotros volvemos a las palabras voluntad y perseverancia. Hay que darle un tiempo importante para decir, pude estudiar, pude leer, porque no es solamente la clase de yoga, en este caso. Salimos del yoga y algo vamos a leer, así, vamos a las redes, como nombraste vos, algo muy fácil, le pego al Google un teclazo y me voy informando cada vez más. Me meto en la cosa. No es solamente una clase, chau, salgo, me voy, y casi ni me acuerdo lo que se habló, porque se habla mucho en yoga y es muy estimulante el profesor, el suami, el instructor, como se lo llama, que te está principalmente enseñando a quererte a vos mismo, hablar mucho del amor, hablar mucho de la integración a nivel laboral, familiar, de lo que sea, para que todo para bien, todo para superarte, algo que parece muy simple, es poder mirarse al espejo y de pupila a pupila de decir yo me quiero, yo me amo, yo voy a ayudarme y yo voy a ayudar a mi entorno. O sea, son cosas muy fuertes que, o sea, suena simple comentarlo, pero hacerlo. Es más complejo. Claro, es más complejo. Es como que está uno solo y sin embargo me da un poquito de cosita que yo me mire a mis ojos y me diga las cosas de estímulo para trabajar y poder llegar a lograr la meta que me he fijado. Bien, bueno, estamos llegando ya casi al final, Eliseo. Sabés que todo esto que vos me comentás, nosotros estamos transitando mucho, esto es una cuestión personal, ¿no?, con mi esposa, el tema de la... hay varios formatos nuevos, ¿no?, de crianza con respecto a los niños, crianza respetuosa, responsable, y muchas de ellas hablan de cómo llegamos de grandes, ¿no?, que necesitamos tantas cosas después cuando somos grandes, que sí o sí no hay forma que te salves si no es. A través de una religión, a través del yoga, o a través de... pero de cualquier cosa que tenga que ver con algo espiritual. No hay forma. Porque llegamos tan mal en todo lo demás, en toda nuestra mente, en todo nuestro cuerpo, llegamos tan destruidos, y mucho tiene que ver con cómo hemos sido criados, ¿no? Como hemos... Porque vos decías recién, y es muy complejo mirarse al espejo. Y sí, porque quizás cuando eras chico nunca te dijeron que vos eras importante. Muy bien. Y todo eso va recayendo, ¿no?, y va pasando, y va pasando el tiempo, y después en el trabajo tampoco te sentís importante, y con las parejas tampoco te sentís importante, y me imagino que cuando uno llega a los 50, 60, con todo eso es bastante complejo, ¿no?, llegar a mirarse y decir, che, la verdad que yo valgo, y estos últimos años, o estos 20, 30, 40 que me quedan, los voy a vivir a full. Es un laburito. Es bravo, porque venimos de una escuela que con muchos valores, por suerte, las décadas nuestras, pero ¿qué pasa? Con poco estímulo y poco piropo a las cosas buenas. Uno nunca se acostumbró a ser piropeado y decir, che, qué bien que estuviste en esto, te felicito, bárbaro esto. No, era todo para más, como decían, te quedaste corto. Se te hacía hincapié en lo que no te salía bien. Claro. Te mandaban al maestro particular porque no, pero che, pero esto me salió bien, apoyame en esto. Sí, pero yo no quiero un 6, quiero que salgan un 9 o un 10. Entonces era todo muy... Claro. Lo bueno fue, repito, los valores. Y la primera escuela, no nos olvidemos, la primera escuela es nuestra casa. Totalmente. Totalmente. Segunda escuela puede ser la ayuda de un club, con la escuela, por supuesto, pero todos nos hemos pasado por un club. Digamos, la segunda escuela del buzo, por decirlo así. Y de esa forma recién ya nos metemos bien en la calle, en la vida misma. Y ahí uno va haciendo las diferencias de esas dos escuelitas que ha tenido. Pero principalmente la familia, el toque espiritual, el toque de los valores. Eso hace mucha diferencia. Vos lo estás comentando. ¿Por qué? Porque lo ves en la calle y algunos padres que ven 3, 4 chicos le sacan la ficha rápido, como por decirlo así, cómo han sido criados y de dónde vienen. No importa el nivel económico que tuvieron. Sí, sí, totalmente. Para nada. Simplemente con una buena educación a nivel espiritual y a nivel religioso es el toque de compañía que le hace. Eliseo, bueno, semana que viene seguimos, ¿crees? Con todo gusto. Con yoga seguimos con la segunda parte. Esto da para mucho. Da para mucho. Dale. Hasta el jueves que viene. Como siempre, muy atento. Muchas gracias por la atención y saludos para toda la teleaudiencia.